Hola a todos bienvenidos a el canal del registrador de la fundación SCP. En este vídeo de hoy daré la narración completa de un archivo SCP aleatorio o que haya decidido subir en cada próximo vídeo del canal, bueno ahora con todo claro comenzamos con el vídeo. Archivo SCP-575, abriendo Archivo SCP-575, Clasificación, Keter, Procedimientos especiales de contención, todas y cada una de las instancias de SCP-575, deben ser inmediatamente aisladas y contenidas con el protocolo AL-9 o 77, según el manual de estrategias avanzadas de iluminación y contención de emergencia, donde serán transportadas a una contención segura. En caso de que una instancia de SCP-575, exceda el tamaño que se puede contener de manera segura, se utilizará el protocolo AL-9 o 77-B, para dividir y aislar a SCP-575, en instancias más pequeñas. Las unidades de contención estarán compuestas por dos cuartos herméticos, cada uno sellado por esclusas de aire. La habitación exterior, asignada como la contención, A, debe permanecer iluminada en todo momento, con no menos de dos generadores de respaldo en espera. Los artefactos de iluminación deben revisarse semanalmente, y cualquier apagón en la contención, A, resultará en un bloqueo inmediato hasta que se restablezca la iluminación total. La unidad de contención interior, asignada como la contención, B, se recubrirá con una capa de calcio puro tanto por dentro como por fuera de la unidad de contención. El personal que ingrese a la contención, B, debe estar equipado con ropa con luces LED incrustadas, y con reflectores portátiles, en caso de emergencia. La interacción con SCP-575, debe limitarse a la recolección y observación de muestras. Cualquier muestra obtenida de SCP-575, debe tratarse de la misma manera que la fuente original y todas las áreas de prueba deben tener procedimientos de revestimiento de calcio e iluminación de emergencias similares a los procedimientos de contención. Todas y cada una de las muertes de civiles resultantes de SCP-575, deben atribuirse al ataque de animales salvajes o de depredadores carroñeros, de un sujeto ya fallecido. Si se aplica un escrutinio más profundo, los ataques deben atribuirse a un asesino en serie, oculto satánico, y cualquier información adicional se sella debido a una investigación en curso con el objetivo de incubrir las víctimas civiles por SCP-575. Descripción SCP-575, parece ser una forma desconocida de materia, tomando la apariencia de una serie de formas y estructuras amorfas y negras. SCP-575, es difícil de observar, pues se disipa inmediatamente al ser expuesto a la luz. Las pruebas actuales son incapaces de identificar si SCP-575, es orgánico o inorgánico. Sin importar la falta de algún sistema nervioso visible o componentes orgánicos observables, SCP-575, muestra conductas consistentes con una conciencia activa. SCP-575, se manifiesta inicialmente en total oscuridad. Se desconoce cómo ocurre, sin embargo, las pruebas han mostrado una masa variable de SCP-575, formarse cuando, datos borrados variable, junto con el marco de tiempo. SCP-575, es capaz de flotar y puede alterar su densidad, permitiéndole pasar a través de aberturas muy pequeñas. SCP-575, prefiere ubicaciones muy oscuras y aisladas en las cuales, establecerse después de su formación inicial, y permanecerá allí hasta que alcance una masa crítica a los, datos borrados SCP-575, crece absorbiendo materia biológica. Se sabe que SCP-575 atacará a todos los seres vivos cercanos en su área, la entidad solidifica porciones de sí misma y usando estos apéndices para golpear, cortar y quebrar a sus víctimas. Los métodos de seguimiento y selección usados por SCP-575, no son entendidos en la actualidad. Una vez incapacitado a un sujeto, SCP-575, comenzará a desgarrar y romper los tejidos dentro de su masa principal hasta que sean absorbidas por SCP-575. También se conoce que SCP-575, es incapaz de interactuar con objetos ricos en calcio, y las áreas de anidación de SCP-575, pueden ser identificadas por la gran cantidad de restos biológicos como huesos, dientes y polvo calcificado en todo el alrededor. Manifestarse en cualquier área de oscuridad absoluta. Parece ser una forma de generación espontánea de SCP-575, y puede formarse en cualquier ubicación oscura y acta después de, datos borrados. SCP-575, fue recuperado inicialmente bajo la casa del señor, censurado y su familia. Cuando se realizó el primer contacto, SCP-575, había digerido al dueño de la casa, y había consumido parcialmente a un vecino, censurado de, censurado de años de edad. Desde ese contacto inicial, el, redactado número de ejemplares de SCP-575, han sido capturados por la fundación, en donde muchos de los cuales han sido encontrados, en entornos residenciales o edificios grandes, como fábricas y escuelas. La causa de esta preferencia es desconocida, sin embargo, esto ha sugerido que los comportamientos en edificios de los seres humanos proveen áreas de anidación más adecuados, o que SCP-575, de alguna forma necesita una presencia humana cercana. Ambas teorías están bajo investigación por la fundación hasta la actualidad. Fin del registro, bueno eso es todo del día de hoy así que, si quieren ver y escuchar más acerca de la fundación SCP suscribanse, denle me gusta y compartan el video con sus amigos adiós a todos y apoyen al registrador de la fundación SCP.